Esta era parte de la investigación presentada por Jorge Lanata en su programa de anoche. Y ahora nos vamos a exteriores, estamos cubriendo el Día del Animal con distintas actividades por nuestros periodistas. Vamos a nuestro móvil en vivo, en directo, a ver dónde está el móvil. Él es nuestro movilero. ¿Es nuestro movilero? Bueno. ¡Hola, Ciro! ¡Hola, Ana! ¿Cómo están? Uy, cómo arrancaba. Estoy festejando mi día. Adóptenme, besenme. Ustedes que no tienen mascotas, son crueles. ¿Ya cómo sabe? Pará, pará. ¿Cómo sabe? Bueno, festejando. Que la cámara suba un poquito. El amigo que quiso hablar, Colinche se llama, mirá. Recién llegadito a este mundo, tendrá algunos meses, pero ya quieren que ustedes dos lo adopten. ¿Tienen mascotas o no? ¿Tienen perros? ¿Tienen gatos? No, mirá, en mi casa hay cucarachas solamente, pero... Pero por el momento es lo único que puedo mantener. Debemos vivir en el mismo edificio, entonces. Claro, hay que tener espacio, ¿no? ¡Claro! Así no lo hacemos el espacio, Ciro, Ana. Por un perrito, mirá lo que es esto. Mirá esta carita. No, qué lindo. Para la gente que lo puede... Divino. Hay que cuidarlo. La adopción tiene que ser responsable, porque hay que tener un espacio especial y hay que estar para cuidarlo al animal, eso es cierto. Hay que estar, pero a ver, ¿cuánto puede crecer este animal? Un poquito más, aparte en un departamento, si no se quejan los vecinos, podemos tenerlo igual, no lo tenemos que dejar encerrado en un balcón ni nada. Mirá, ahí está llorando, pobrecito. Hace tiempo, ya que está aquí con nosotros, se tiene que vacunar, se tiene que desparasitar, tiene que hacer un montón, un montón de cosas, porque hay que cuidarlo. Es nuestro amigo, es miembro de la familia y hemos hecho un montón de operativos que hay gente que los maltrata, a ellos, a los perritos, a los gatos, pero esta es la imagen linda, tierna, que queremos mostrar en este día, en este día especial, en este día particular, con esta imagen de la ternura y también la imagen de la gente. Fijate vos lo que es esa larga y larga cola, son constantes los vecinos que se están acercando aquí al distrito este desde hace varias horas para cuidar al animalito, para cuidar a este miembro más de la familia, y hay un montón, un montón de gente, de profesionales que están trabajando, haciendo el bien, para que ellos estén cada día mejor. Le vamos a dar a la dueña, ¿dónde está? Allá está la dueña, pero también se lo vamos a dar a Diana. ¿Cómo estás Diana? ¿Todo bien? Bueno, qué linda esta imagen que queremos compartir y mostrar todo lo que, lo que hace Limusa, pero mostrar también la imagen de la belleza, de la ternura, con los animales, y hay que cuidarlos. Sí, imagina que hacer este trabajo sin ponerle amor y cariño es imposible. De todas maneras, nosotros al amor le tenemos que agregar responsabilidad, sanidad, mucha educación, tenemos que educar muchísimo a la gente, tenemos que concientizar a la gente, porque con esa conciencia evitamos tantos problemas. La idea es prevenir y creo que también enseñar a quererlos y demostrar que se los quiere es muy importante. Diana, ¿qué se está haciendo hoy aquí? Te podría decir de todo, pero te lo voy a contar mejor. Tenemos dos móviles quirúrgicos que, bueno, los pusimos justamente aquí muy cerca de este barrio para que la gente pueda acercarse libremente y lo que intentamos hacer es que vinieran sin el turno. Es decir, que no hubiera un turno previo, que la gente tuviera que venir directamente con el perrito y el gatito en ayunas. Y de esa manera vamos tumbando barreras. Es decir, no tengo tiempo, no pude sacar el turno. Bueno, hoy no había excusa para no venir a castrar. Así que ahora, en este momento estamos en más o menos 75, 80 animales, más todo lo que se vacunó, desparasitó y además estuvimos colocando vacunas de leptospirosis que hasta no lo habíamos hecho nunca. La gente aquí en el distrito este se puede acercar todavía, ¿hasta qué hora? Sí, hasta las dos. Entregamos, entregamos, entregamos la perrita que se tiene que ir a la escuela. Chau, amigo, chau. Decimos. Decimos. ¿Hasta qué hora? Hasta qué hora. Hasta las 14 horas vamos a estar con el puesto de vacunación y desparasitación. Y estamos recibiendo los últimos animalitos para castrar y de paso la recomendación. Castrenlo a los 5 meses, ya sean perros, gatos, gatas y gatos, y si están en celo se castran igual. Pero la recomendación es no esperar a que tengan el celo. Y algo que vamos a derrumbar un mito, si ustedes me ayudan, las perras y las gatitas no necesitan tener una cría para ser más sanas, todo lo contrario. Así que en ese sentido estamos educando. Mirá vos lo que nos enteramos. Qué cosa interesante. Bueno, ¿qué le podemos dar a Ciro y a Analia que no tienen mascota? A ver, ¿qué pueden adoptar ellos, gatito, un perro? Mirá, estos bichitos, este es el salchichón, este particularmente es de la calle y aquella gatita se está despertando. Nosotros hoy la adopción la derivamos toda la avenida Francia, pero este gordo va a ser castrado, recuperado en el limusa y luego va a volver al barrio a ver si encontramos a su dueño. Si no, quedará en adopción porque es un perro bastante adoptable, chiquitito, es muy manso porque hace ahí dos horas que está esperando su turno. Y bueno, y aquel también es de la calle y entonces como es un perro que no tiene dueño va a recuperarse de ni musa y después va a volver. Bueno, dan ganas de adoptar Ciro y Analia, es probable. Sí, la verdad que cuando uno los ve ahí dan muchas ganas, muchas ganas de... y más a los de la calle que parece que te miran con una carita diciendo llévame, más todavía. Bueno, en un ratito vamos a volver y vamos a mostrar cómo entrenan esos perros que son muy inteligentes. Todos los perros son inteligentes, hay que enseñarlo un poquito, pero vamos a mostrar. Ahí ya hay un circuito ahí armado, lo vamos a observar luego. Y bueno, de acá a toda la familia de TV Litoral, le mandamos un beso grande a Clarito también que se está... que se sigue recuperando. Y este es el abrazo de nosotros para todos los animales y que queremos mostrar que seguramente, como decimos, frase hecha, pero el perro es el mejor amigo de todos. Gracias Pedro, muchas gracias Pedro. Nos llegó el abrazo para nosotros los animales también, ¿eh? No, es un beso re grande para Pedro.